muy buenas amigos soy RurroGamer bienvenidos de nuevo a Dreamworld este es el tutorial número 4 vamos a hacer una comparativa de las habitaciones y lo que les gusta y lo que no a los colonos en este caso he cargado una partida que tenía yo hecha bueno pues con diferentes tipos de habitaciones tamaños formas decoración y demás para que veáis un poquito qué es lo que le gusta a los colonos y que no vale en este caso tenemos esta habitación esta habitación esta habitación y esta habitación todas son diferentes tienen diferentes tamaños amplitudes y decoraciones de todas evidentemente bueno pues tiene su lucecita eso sí porque le sientan mal dormir a oscuras y algunas que están limpias y otras que están sucias entonces vamos a ver qué es lo que gusta y lo que no vale para que tengáis un muy claro que puede hacer más feliz a los colonos y que menos para ello vamos a darle aquí a este botón de aquí que es el filtro de las estadísticas de la sala entonces vamos al primero esta habitación esta habitación es pequeña pero tiene baldosas lo cual está bien también está sucia por tanto oye pues eso va a restar está muy sucia de hecho aquí vemos es el dormitorio de smartphone la magnificencia abominable o sea esto es delenable es una cosa que no 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 molan a nadie es asqueroso una celda prácticamente la riqueza pues bueno mezquino no está mal de quiero decir que tiene su taburete tiene su cómoda tiene aquí sin flor pero bueno tiene un tiesto y tiene una mesita de noche la espaciosidad espaciosidad 10 esto quiere decir que es estrecho bien esto lo teníamos en cuenta la belleza dice que es feo es feo porque está sucio si no no sería feo y la limpieza es muy sucio esto que va a provocar que es marty que está aquí si vemos en la necesidad dice entorno desagradable este lugar es feo preferiría no tener que estar por aquí dormitorio horrible no le gusta luego aparte de otras cosas pero bueno vale vamos a ver esta otra el dormitorio de caldeo magnificencia 7 porque porque si no tiene ni baldosa esto es vamos lo suelo suelo del del campo del campo bueno de una mina piedra vale la espacio la espaciosidad 25 este la 10 esto es 25 por lo tanto es mejor cuanto más espacioso es mejor también es absurdo tener una habitación es grande pero ring word sí que es verdad que le gustan los es así le gustan las habitaciones muy grandes aquí la riqueza es muy pobre aquí no tiene nada igual que aquí que no tiene nada es pobre y ligeramente sucio es porque tiene estas mierdas de aquí vale sí que es verdad que yo les tengo hecho un sistema de temperatura que veis aquí esto de aquí es un conducto de ventilación que transmite la el fresquito que genera este refrigerador que ya lo veremos en otro en otro tutorial esto pero cosas importantes bueno primero el suelo una habitación si tiene suelo va a ser mejor cuanto más espacio mejor cuantos más muebles de estos mejor y que tenga luz es importante por lo tanto una habitación de este tamaño va a ser mejor este tamaño para que son 25 lo que hay por dentro me parece que es 5 4 por 5 son 20 20 de tamaño por dentro sabes una habitación de 4 por 5 nada no está es de 3 por 3 por 4 12 hacer más más este tipo de habitación si podéis eso es otra si podéis que está y luego tenemos esta que la tengo yo como celda magnificencia 12 no sé por qué tiene tanta magnificencia porque es abominable espacio espaciosidad 3 es estrecha o no lo siguiente o sea yo aquí no dormiría es una celda ya está vale belleza feo está limpio porque no puede estar sucio porque es imposible que se ensucie esto imposible y esto ya si metemos aquí a alguien a dormir que no tiene ni cama aquí esto lo que tiene es hay dos tipos de camas lugar para dormir que es un lugar para dormir no es el suelo puede ser doble puede ser individual la cama o el saco de dormir esto se hace con tela y es muy útil para llevárselo por el viaje a lo gustan los años de los animales lugar de dormir de animal o cajón para dormir de animal y luego la cama de animal que es la hostia con tela y todo entonces a esto lo que tiene es el suelo aunque veáis aquí algo esto que es así estrechito magnificencia 5 de hecho es que no es considerado casi ni una habitación de hecho lo más importante debería ser la limpieza porque esto es una mesa de investigación vale esto gusta más que esto vamos a ver por cierto lo que piensa caleón de esta habitación ya que ya que estamos donde estás caleón aquí necesidad entorno desagradable dormitorio horrible pues piensa lo mismo ya realmente no sabéis por qué porque lo que tiene está de estrecha lo compensa con lo bonita que es sin embargo está lo que tiene de grande lo compensa con lo fea y vacía que está y vamos a ver a este otro más no big que es el otro que podemos ver magnificencia 2 es una mierda esto de hecho no están ni terminado construir esto hay que excavar lo hay que mirarlo porque si no y construir aquí una válvula porque si no esto va a ser una mierda está en el suelo tiene tierra suciedad feo de cojones que va a pensar más 9 pues mira entorno desagradable dormitorio horrible ha pasado encima talos durmiendo pero eso ya es otra cosa el tema de la temperatura es importante vale bueno vamos a ver la diferencia con una partida cargando una partida ahora más avanzada de esta misma luego lo que es el comedor el comedor también es importante el comedor fijaros que tiene su ajedrez su mesa para comer y luego pues un almacén para tener la comida la comida la tengo siempre en el comedor no la tengo la comida ya hecha me refiero porque luego está la comida cruda que están en el frigorífico entonces el comedor es importante la riqueza que tiene es importante ya es mediocre ya no es la especialidad es apretado porque es pequeñito y está muy sucioso sí porque no ha estado tiempo a limpiar estas dos como dije en el anterior tutorial son las dos habitaciones más importantes de todas el resto los talleres tres un talla fijaos talla y además te lo dice comedor dormitorio de no sé quién habitación porque no sabe lo que es pero es un es un frigorífico la cocina porque no está cerrado ni siquiera esto y esto es otro taller que aquí es donde hacen la ropa vale entonces vamos a vamos a cargar la otra partida fijaos es la misma partida pero más avanzada de hecho bueno en vez de tener tres tengo cinco colonos aquí ya y hay varios cambios vamos a verlo en primer lugar cuarto recreativo ya ha pasado de comedor a cuarto recreativo porque aquí tenemos un billar un lugar para fiestas y un altar esto lo en varios lo tenéis altar lugar para fiestas punto para caravanas no sé qué y en diversión bueno pues tenéis el billar tenéis la mesa de ajedrez de una mesa de póker la varita de herradura bueno etcétera entonces qué pasa pues es interesante ya lo empiezan a valorar como interesante la riqueza es aceptable la espaciosidad ojo que podría ser más grande es ajustada y la belleza es neutral como vemos la belleza aquí aparte de se activa y los dos la belleza es en esta cabeza os dice qué puntos son los más interesantes y cuáles no aquí menos 14 porque está sucio la cocina está muy sucio esto es importantísimo que esté limpio es lo más importante que la cocina esté limpio porque vamos a evitar que tengan infecciones pero bueno esto sigue tal cual y aquí hay novedades esto el dormitorio de smart y lo ha cambiado de ésta a ésta es más grande para hacer la comparativa tiene los mismos elementos pero es más grande vamos a ver qué piensa smart y ahora comedor ligeramente impresionante antes no lo decía gracias al comedor este de aquí y bueno no piensa nada de su habitación por lo tanto es bueno porque no tiene algo negativo vale antes si tenía un menos 4 y ahora no tiene este menos 4 por lo cual va a ser más feliz vamos a ir para abajo fijaos en lo que es la celda la he ampliado la celda para prisioneros porque es más fácil reclutar un prisionero de hecho carlos era un prisionero y lo reclutado si en la celda tiene mejores condiciones y fijaos que ahora tengo una pareja por lo tanto es una cama doble aquí antes más novi pensaba que su habitación era horrible de hecho era inmunda y sigue teniendo este punto aquí que no lo pienso arreglar porque para qué vamos a ver qué piensan ahora de su habitación el entorno es horrible porque está sucio tiene hecho tiene sangre por todas partes pero ya dice bueno dormitorio horrible porque porque no tiene todavía los muebles es la diferencia entre que esté sucio y además que no tenga muebles porque la habitación es más grande así que debería de tener más puntuación si tú haces una habitación como ésta de tamaño les va a encantar porque pone algo amplio 68 veis aquí que si cogéis este tamaño ya tiene 68 de puntuación esto tiene 23 es apretado y esto tiene 68 esto de aquí tiene 83 es amplio ya si hacéis una habitación como esto les va a encantar más todavía va a ser más difícil tenerlo tenerlo limpio claro pero bueno básicamente para que sepáis un poquillo el tema de las habitaciones cómo va el donde podéis ver la belleza que tiene donde os dice bueno las características de la habitación cuáles son las cosas más importantes bueno etcétera evidentemente cuanto más bonito sea el suelo más caro sea el adorno que le pongáis mejor va a ser la habitación y más felices van a ser vuestros colonos si no son felices pasan cosas malas para que lo sepáis bueno nos vemos en el próximo en el próximo tutorial vamos a hablar sobre la electricidad y la temperatura cosa que es importante un saludo hasta luego